¿Qué es la Orquesta de Esperanza Esteca? Los mejores maestros que tenemos aquí en Durango y no se les cobra absolutamente nada. El horario que estamos ahorita manejando es todo este mes de julio de 4 a 6 para los niños y los jóvenes que necesiten o que quieran hacer alguna audición. Los esperamos en el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra que está por la calle Paloma y Miguel de Cervantes por ahí en la Colonia Centro. Ahí esperamos todo este mes de julio. ¿Qué clases imparten ahí? Impartimos todas las clases de instrumento de orquesta sinfónica que son flauta, oboe, clarinete, trompeta, trombón, percusiones, violín, viola, violonchelo, contrabajo y coro en todas sus voces que son soprano, contralto, tenor y bajo. ¿Cuáles son las edades? De 7 y 17 años, entre 7 y 17 años todos son bienvenidos, tenemos lugar para 200 niños. Simplemente hacer un pequeño examen de aptitudes, que tengan sentido rítmico, que tengan oído musical y nada más, eso es todo.